Ministerio del Interior Se presume que ahora último desde el 2009 han denunciado el asesinato de dos personas y están haciendo la reconstrucción de los hechos, tomando las versiones de varios testigos haciendo la dramatización de cómo ha sido, de cómo el presunto asesino sacó su pistola disparó contra dos clientes aquí de este nightclub Mi recomendación es siempre que asistan a locales seguros a locales que brinden seguridad tanto para las chicas como para los clientes y de esa manera nos evitamos problemas Intendencia de Pichinche y Comisaría de aquí del norte estamos intensificando los operativos en todos los sectores y en el norte hemos hecho más operativos porque esta calle siempre se ha llenado de presuntos delincuentes y esperemos que este hecho se esclarezca, que salga a la luz la verdad Estamos realizando una delgencia de reconstrucción de los hechos de unas dos muertes que se habían suscitado, esto en el año 2009 y se ha retomado esta investigación toda vez que se ha procedido a la detención de un presunto participante en el hecho que se ha investigado Simplemente para conocer un tanto la dinámica de cómo pudo haberse suscitado el hecho es que estamos practicando la diligencia de reconstrucción de los hechos En el Club Alondra se había procedido una discusión interna en el local y posteriormente presuntamente los guardias de seguridad que en ese entonces trabajaban habían victimado a dos ciudadanos supuestamente clientes y que se encontraban libando en el interior de dicho local Esperemos que logremos esclarecer de una manera fiel y digna cómo han sido los hechos Los familiares de estas personas que habían sido victimadas se encuentran pendientes y colaborando con las investigaciones de este hecho que se conocía Sería la máxima pena establecida en la ley que establecería con circunstancias agravantes como un tope máximo de 25 años Ministerio del Interior